Incendio destruyó a Cerradero. Las causas que provocaron el mismo aún se desconocen, según testimonio de los propietarios del lugar, el siniestro quemó galpones con máquinas y maderas que está ubicado sobre Ruta Nacional 12 en El Dorado. Otro dealer detenido en Posadas fue el luego de un trabajo investigativo de personal de toxicomanía en barrio de Prat. En la intersección de las calles 174 y 44, se apresó a Carlos Alberto, de 24 años, acusado de ser vendedor de droga en la zona. El hombre quedó a disposición de la justicia federal. Se incautó marihuana. Presos por amenazar a cocinera de un merendero. Cinco hombres fueron detenidos por agredir y amenazar con cuchillos a la encargada de un merendero en barrio San Isidro de Posadas. El procedimiento de aprehensión estuvo a cargo de Comando San Isidro con apoyo de otras comisarías. Detenidos por robar un telecentro. Dos hombres fueron arrestados por uniformados de Comando 1 por robar en un telecentro ubicado en calle San Martín y avenida Roque Sáenz Peña de Posadas. Los involucrados son dos conocidos delincuentes que no opusieron resistencia cuando fueron sorprendidos a metros del lugar del robo.